Que siga la cumbia, mamá, que siga la cumbia Báilala Y así, 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 así Y toda la gira, toda la gira, toda la gira Que baile la guerrilla Que baile la guerrilla, que baile los OEM Que baile el fran 30 y 8 Que baile los E Que baile, baile, baile Todos los cofentos que ven Que baile la gerencia Que baile el cadenero Que baile el cadenero Que baile, que baile la china Que baile con la china, con la po-po-po-po Que baile por la gerencia Y ya se llene rico Desde el aceite hasta arbolitos Como zapato Como es en la horceta Que vaera la genia Que siga la joint Como le gusta la genia Voy a investigar Por Rosa Melchiora De poder con cadera De limpiar lo que quiso como bien Para limpiar sus cerneras De limpiar lo que siga cumbia Que vinda para el globo El globo de las mismas morales Voy a investigar Y cumbia para nada Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Y todos los chavitas Chavitas, 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 chavitas Negrita el chafarro El pinche chabota La alombra Es el chavito el animado Y toda la tauro Y la m班 Las temas como eso Les doy muy similares Y el cumbia para la sexy echoes De la детей Y el cumbia para la sexy CHARLAD arbets Que baile la cumbia � Gente organisation ¡Suscríbete!